Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Tu Babu You Custom asistió ayer a una ceremonia de premiación. La bella actriz dijo, primero que nada, quiero decir eso, filmamos un buen drama de armonía. Con Engin, Engin, mi amigo, mi amigo. Por supuesto, nos asocias cuando ves a algunas personas a tu lado. Yo también entiendo eso. Esto es natural ya que soy una persona solitaria, pero trabajamos con personas. Al menos obtener alguna información al respecto. Estas personas son buscadas, son mis amigos, mi manager, mi asesor de comunicación. Después de obtener la respuesta a esta pregunta, me sentí muy ofendido, muy enojado. Con tus amigos que no están satisfechos con esta respuesta y que dan muy buenas noticias. Engañando a la gente. Porque no es tan simple. Todos tenemos familias, todos tenemos vidas, todos tenemos amigos. Entonces, cuando hago cosas como esta, pido un poco más de comprensión. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.